Bienvenidos a un nuevo video. Atentos, porque hoy hablaremos de Roberto Cavalli, el rey del animal print y el exotismo de lujo, el diseñador italiano que mostró el lado salvaje de la moda. Nacimiento. Roberto Cavalli nació en Florencia, Italia, en 1940, en una familia de ambiente artístico. Su madre era modista y su abuelo, un importante pintor florentino del movimiento Machiaioli. Cavalli estudió en la Academia de Bellas Artes de Florencia, donde se concentró en la relación que existe entre la moda y el arte. Además, experimentó con la impresión textil en diferentes materiales, por lo que en la década de 1970 desarrolló una técnica de impresión sobre piel que llamó la atención de marcas como Hermes y Pierre Cardin. Su historia no fue fácil. A los tres años, presenció junto a su madre la captura de su padre, Giorgio, ejecutado a manos de soldados alemanes. Las últimas palabras de su progenitor le aconsejaron no tener miedo. Y así fue. A los 30 años, presentó su primera colección como Roberto Cavalli. Pero no fue hasta comienzos de los años 90 cuando su estilo, premeditadamente italiano, abundante y ostentoso, caló hondo entre las clases pudientes de todo el mundo. Claro, carismático y discreto, nos dice, No hay que llamarme diseñador, porque nunca he sido capaz de bosquejar una silueta. Mi talento tiene que ver con hacer que las telas y las mujeres sean especiales. Mi sueño es hacer vestidos que cambien la vida de las mujeres. Los más hermosos tienen ese poder. Exitoso y auténtico. Cavalli ha sido pionero en la mezcla de materiales como cuero, mezclilla y plumas, lo que hace que sus creaciones sean muy distintivas. No es de extrañar entonces que en una entrevista con la revista Time & Style, Cavalli declaró, Cualquiera es capaz de hacer minimalismo. No lo haré, porque es horrible. Cavalli decidió expandirse en la historia de restaurantes y ocio, comerciando con su nombre bien establecido en el mundo de la moda. El mismo estilo, poco convencional y extravagante, distingue el Just Cavalli Café en Florencia y el Just Cavalli Club y el Just Cavalli Restaurant en Milán. Colaboraciones. Su enfoque particular en los clientes más jóvenes lo llevó no solo a crear líneas nuevas y más juveniles, sino también a colaborar con marcas de moda de renombre mundial. En 2007 creó una colección para hombres y mujeres para la marca sueca H&M. Llamado Roberto Cavalli en H&M, combinó el estilo y la calidad de Cavalli con la facilidad de uso de la tienda sueca. El glamour y la excentricidad de las creaciones de Roberto Cavalli lo han llevado a las estrellas de rock como Madonna, Jennifer López, Beyoncé, Shakira, Jon Bon Jovi y Lenny Kravitz, que a menudo se ven en sus creaciones. En diciembre de 2004, Cavalli patrocinó una exposición en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. La exposición examinó la fascinación humana por las pieles de animales y las referencias de animales en la ropa a lo largo de la historia. Cavalli, en una entrevista, fue claro al decir, Me gusta todo lo que es de la naturaleza. Empecé a apreciar que incluso los peces tienen un fantástico vestido de color, al igual que la serpiente y el tigre. Empecé a entender que Dios es realmente el mejor diseñador, así que empecé a copiar a Dios. El diseñador Roberto Cavalli juega sin duda un rol clave, junto con otros diseñadores italianos como Milio Pucci, Gianni Versace y Franco Moschino, para consolidar el estilo extravagante, colorido y sexy que caracterizó a la moda italiana en la segunda mitad del siglo XX. Y es este compromiso con el estilo en constante evolución, manteniendo la emoción, la originalidad y la lujosa feminidad, lo que ha asegurado a Roberto Cavalli su lugar en el Salón de la Fama de la Moda. Gracias por este video, recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocresa se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero vernos en la próxima.